Música Deja libre mi camino Sigue a tomar tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Buscarte otro cariñito Porque yo ya no te quiero Pensaste a mejorarte Con los amores de un rico amor Y que feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque el nuevo es tu hijo Amor Blana Fuerza Muy bien es la que te perdonen Y eres con tus influencias No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero sí soy vergüenza Pensaste a mejorarte Con los amores de un rico Y que feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Música Deja libre mi camino Sigue a tomar tu sendero Si mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Buscarte otro cariñito Porque yo ya no te quiero Deja libre mi camino Gracias.